La Universidad del Valle, el SENA, la Cámara de Comercio y la Gobernación del Valle del Cauca desde la Secretaría de Agricultura promueven este evento. Bueno, para nosotros es un orgullo porque venimos participando ya desde hace varios años atrás y ver el crecimiento para nosotros es de mucha satisfacción. Hace parte del programa de nuestra gobernadora Lilian Francisca Toro en su plan de desarrollo, el impulso al campo, el impulso a la agroindustria, el emprendimiento. Así que nos satisface mucho ver todos estos agroindustriales aquí reunidos bajo toda la expectativa que les puede dar una mesa de negocios. Y bueno, lo han probado los otros años y esperamos que este año también les siga yendo muy bien en este proceso. Así que para nosotros es de mucha alegría vernos aquí reunidos con todos ellos y saber que desde el gobierno de Lilian Francisca Toro seguimos trabajando. No solamente desde la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca, sino desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, porque aquí está presente Valleín. Y unidos y articulados con la Cámara de Comercio que ha sido la entidad que ha impulsado esto. Estos son los beneficios de apoyar al sector agroindustrial. Todo lo que usted siente hoy aquí es comida y la comida es fundamental y el campo tiene un renacer. Se siente cuando usted va al campo y habla con el campesino, siente que está ya con todos los ánimos, que está recibiendo todos los apoyos para volver a retomar su producción y volverlo a empezar a producir y que nosotros los que habitamos en la zona urbana podamos comer. Además, desde el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA está trabajando con 100 empresarios, 20 del Fondo Emprender y 80 unidades productivas. Bueno, quiero decirte que el SENA tiene una palabra que es la que utiliza en todo el departamento del Valle y en todo Colombia. La palabra es articulación. Entonces el SENA se ha vinculado aquí con la Cámara de Comercio de Tuloa que es la líder de este evento en la Feria Agroindustrial desde Asia varios eventos. Cada año tenemos un formato diferente, cada año vamos creciendo. Nosotros veníamos regularmente haciéndolo en la 14, pero ahora estamos haciéndolo en un coliseo como se lo merecen los emprendedores, los empresarios del Valle del Cauca y tenemos reconocimiento de todo el departamento aquí liderado, como te digo, por Cámara de Comercio, Universidad del Valle, Gobernación del Valle y el SENA. Más de 150 productores del sector agrícola, agropecuario, innovación, tecnología e industrial hacen parte de esta quinta versión de la Feria Agroindustrial.